Vaya, gracias. Algo ejercicio En los arbustos, la pelota morbida Te va a reír menos, me cago en la puta ya, un respeto Venga, vámonos Vamos a ver que tal ha echado la partilla Con Zack in the jungle, voy a empezar poniéndome La E de primeras Yo me suelo poner la W La Q, pero he visto Que se recomienda subir la E, yo Ya sabéis que Zack lo juego muy poco y eso que se hace A mi estilo de juego es Eh, jungla, tanque, iniciador Que ya sabéis que son tres cosas que me encantan, pero No sé, siempre le he visto como que No es un trozo de moco Es un condón de picolo Hostia Me han quitado aquí el pequeño Igual se la lleva a Twister Fate Pues mira, le esta haciendo lo mismo a Aurelion Que el nuevo meta esto Me cago en la boca la madre que os parió Pues me jode, me jode porque Eso significa que No voy a subir a nivel 3 con el Con el red, eh, creo que me quedaría un poco Así que bueno, ya veré como me la apaño Hostia puta que rabia tu Pero lo que me gusta hacer es ligas con esta cosa La han nerfeado la E Ahora cuando saltas con la E Se ve muchísimo más el Donde va a caer, se ve una sombra En un circulito y Se ve bastante, así que Pongo que los saltos largos Serán ahora bastante más difícil darnos, pero bueno Que no pasa nada, sobrinillo Confíatelo, cuando os he fallado Y vamos a darle Ves Y no subo al nivel 3, que puta rabia Tienen ellos a la gata salvaje en la jungla A la menina, eh, a Nidalee Hay que tener cuidado, ya sabemos que esa tía Nerly Tiene un snowball que lo flipa Vamos Aquí pedazo de golfo No, no, no ¿Por qué me tocaron a mi siempre en los carabascos Challenger? Mirar por donde iba No tenía sentido que siguiese me da vuelta ahí Pero lo hace, lo hace para trolearme a mi Me cago en la puta Voy a hacerlo rápidamente, sobrinillo, a ver si subimos a nivel 3 Y pues voy a hacer un Nerligang, eh A ver si no lo marcamos en mod No, a puñetazos en la calva, cabrón Venga, vámonos A ver si podemos enganchar a estos dos Y le meto un buen stumbardo y no hacemos la play, eh Mirar, amiguito Uy, pum Eh, eh Bueno, está bien Quise pillar a los dos Y realmente me interesaba pillar a Mauryana Que no tiene salto Pero bueno, le hemos bajado más de media vida real Así que es worth, eh Y nos vamos ahí Dame un machetico, por favor Que si no lo puedo cazar a la gente Venga, vámonos El machete de Rambo Eh, se han muerto, no ¿Por qué? Mira, vamos No está bien Una Aureana support, tú La Barbie Aureana support El mayor problema que tiene Básicamente es que Gasta Una barbaridad de mana, ¿sabes? Entonces No sé yo Aunque si llegamos al late game Aureana, pues eso, Aureana, ¿sabes? Si tira un buen ulti Y gana una dinfa y ella sola Es así ¿Ya quieres quitarme este blue, cabrón? Si es el primero Ah, vamos a dejárselo He bachos muy de mana Pero... Me toca los cojones Entre... Entre el bicho pequeño que me han quitado de... De los pájaros cantores Y... Y que se yo, era este Me deja a mí por detrás, eh No, ya me puedo a la gracia, golfo Eh, Aurelio el campesino, cabrón Era un campesino, pero a mí era un campesino bastante cabrón Lagartico Vamos a ver, Aurelio es un campeón que O da mucho asco porque el tío no lo tiene maineado O es la puta polla O sea, es un campeón que no tiene... No tiene un jugador que diga Bueno, hace algo, ¿no? O son muy malos o son muy buenos Es un campeón que... Cuando lo tienes muy jugado Da muy... Da muy buenos resultados, eh Está bastante fuerte, de hecho El gitánico bueno El gitánico malo Igual te tira las cartas Que igual te da el palo Quítalo, cabrón A ver si lo puedes enganchar Pues es justo, eh Nada, se ve mucho Se ve mucho la sombra, tío Habéis visto, ¿no? Que ahora se ve un circulito Es mucho más difícil sorprender con un salto largo, eh Pero está bien De momento la cosa va ahí, ahí O sea, bájala Aurelion Si lo... Si me lo estuviera haciendo en este campamento ya De todas maneras podamos bajar, eh A ver qué pollas pasa aquí ¿Qué ocurre? Dígamelo Eh, 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 eh Mueves, eh Es el ulti de Twisted Fate Vale por una kill, eh Eh Cago en la foca a la madre Que os pario Ya verás tú Ya verás tú Venga, dale Pero dale, Wolfo, no me dejéis aquí abandonado La bendita pasiva Dale Dale, no me abandonéis, cabrones Si tenía Flash Y podía... Podía huir de esa Pero pensaba, ostia, ahora con la pasiva Mis compañeros les... Les parten la boca Ostias Quizá que el interior Que le he puesto una trampica Tal y como le has tuneado a Aurelion Y lo hubiesen matado Ah, mira, se ha cargado a la rubia Pues está bien Entonces uno por otro No, no va A ver, voy a hacer el... Que es como se está jugando, eh Ah, este no le doy Que es mío Es mi amiguito Me quita los blues Pero se supone que es mi amigo Eh, era un golfo Eso es lo que era Aureeeelio Cabrón Vámonos Vámonos Porque aquí No te mueras Eh, este... Este es un momento, Zack, eh Aquí es donde está este personaje Porque me... Me coloco aquí Te... Te... Ahí sí te pillé, golfo Venga, bien ¿Y usted dónde iba? Ah, ya nos va bien, eh Realmente Irelia y Jax es... A ver, eh... Jax va bastante bien contra Irelia, eh Pero... Sigue siendo un... Un... Una línea de... De snowbalear, o sea El primero que se lleve ventaja De snowbalear al otro, eh Porque una Irelia Aunque haga counter Jax O sea, Irelia un poquitín Como Irelia le coja ventaja Se lo garcha igual, eh Si es... Si es bueno O sea, el que coja ventaja primero Va a ser el que no... El que parta la partida Bueno, así... Si el caso de que sea Jax Por eso tenemos a... Al Flubber Para pararlo a ostias Ponerle el pecho a este blandengue Y que le boten las ostias Eh... Joder, limpia el... Campamento este pequeñico Solo de la I y la W, eh Eso está genial Mira lo que he tratado en hacerlo A ver... Está... Está trijaredando la botlane, eh El Aurelio Buen amigo Eh, parece que este... Parece que este es de los Aurelios buenos, coño Vamos a darle a esto, despiértese por favor Que tiene que morir usted ¿Le ha llegado a la hora? ¿Le ha llegado a la hora? Pero quédate, eh, cabrón Que nos va el lagarto No, 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 se ha agarchado ya Eh... ¡Pum! Eh, si funciona Muérase Buah, le tiré el smite porque si le llega a saltar a... Cuidado, eh, que no tengo smite ahora Si le llega a saltar a la... Eh... A la cachonda la mata, eh La deletea Si que le tuve que meter todo el bug Me cago en la puta, tío Pero es que porque se ha ido la Aurelio Venga, muérase, porfavor Al final me ha matado el dragón Mira donde me ha pegado la hostia El ca... Ahí nos la ha liado la Aurelio, eh Se le tendría que haber quedado a hacerse el dragón Que nos lo hacemos en un momento con él Si él tiene un DPS de la hostia Con la pasiva Eh... Y nos dejó vendidos ahí a los tres que estábamos bajo de vida ¿Sabes? Encima vino Dinidad, eh Tuve que usar el smite en ella para... Que no bustease a Kaylin Que le iba a saltar en gato Y después me quede sin smite Pero bueno, no ha salido mal del todo Pero es que el dragón ese Debería ser nuestro ya Eh, eh, eh No me haga esto, porfavor Pero está bien ¡Eres un golfo! ¡Cállate! ¡Que eres un golfo! No, jodido Bueno, ha salido... Me han salido ganando bastantes muertes en esa jugada Así que al fin y al cabo es... Es bastante worth Bien Ah, gasté el fly yo para escaparme del... Del escupitajo del dragón Y me lo zampe igual Me pegó a tomar por el culo, el cabrón Parece un francotirador ¿Qué tal está usted? Que no le veo muy buena cara Explíquemelo, por favor Un enemigo Venga Ha muerto un enemigo Que los... Los altos del... Del tío este son la polla Son los niños En el caso La verdad es que ahora se ven venir mucho, eh Si os fijáis la sombra que sale ahora abajo es... Se ve... Antes era una sombra muy pequeña y no... Y pues sabes, apercibe Ahora sale hasta... Hasta una redonda, ¿sabes? Para que lo vean bien Eh... Tengo que salvar esa torre, eh ¿Hasta los huevos golfos? No sabe meter esto, eh No me hace usted una mierda Ahora me como... Me como mis... Mis propios zurullos Mira Mis propios ñordos Y me vuelvo a curar Eh, con la pasividad de este personaje te curas una barbaridad, eh Piensa que... Sacrificas un 4% de tu vida actual Y te curas un 4% de tu vida máxima Entonces al más bajo de... Más bajo de vida estás más te curas realmente Que bien os explico las cosas para que las entendáis Eh... Ay... Ay, amiguita Que alegría me acaba de dar Que buena persona sos tú Darle, sin miedo Darle Mira, la Aurelio es suya, eh Buena Venga aquí Tengo la pasiva Me da igual Tírame, tírame Venga, bien Hostia, un triple, eh Se ha sacado lagartico Venga, esta vez bien Esta vez bien, coño ya Así como si, coño Ah, estamos sacando algo de ventaja, eh Muertes Venga bien Vamos a hacernos las mercuriales, sobrinillo Porque tienen bastante, bastante CC, eh Bueno, vale Bueno, más que nada tienen mucho daño mágico Que también, también ayudan a la resistencia mágica y... Y el stun de Twisted y tal, si me la puedo quitar rápido mejor ¿Para que no me paren? Va a ser imparable Os pilla Os pilla Os pilla el Jack Ya estos también los va a pillar No me da tiempo a llegar a mí, eh, creo Que va, que me va a dar tiempo Eh Bueno, el lagartico al menos se va a ir, pero esta esta a fuket, eh ¡Uuuh! Acércate aquí, golfo Bueno, esta bien No pasa demasiado Aquí va a haber que defender ahí, eh La rubia, la rubia... Le voy a llevar intenciones de... De... De pegar a la torre Pues le va a pegar a la foca de tu madre Y ahora es como si ¡Eeeeh! ¡Puh! Los cojones ahí para dentro todo ¡Lol! Este sabe que esta muerto Y dice, pues voy a limpiarte los minions que pueda Ahí con dos huevos El Tegarcho Tegarcho y además Tegarcho, bien Y venga, vamos Realmente era... Totalmente imposible de se escaparse de eso, eh El tiene un... El tiene una E que puede tirar Pero es que yo tengo... El Smythe, tengo lagu, tengo... Tengo... O sea... Se morió así o si, eh No, pero es que tiene mucho boost, tío No me acordaba yo Si no hacía mucho que no jugaba esto, pero... Tiene buen boost con la del golfo, eh Tiene bueno... Tiene muy buenos daños base Y bueno, tanquear, tanquear lo que no está escrito Después tiene la pasiva esa que toca los cojones A dos manos, ¿sabes? Y aquí tenéis que bien se lo pasa ¿A qué le está tirando usted las cartas? A ver que yo lo vea ¿No será un bendito blue? No... Eh... No llegaba ya a la Oriana Tienen cuidado, nos puede encerrar por detrás el Jax, eh Y ese tío... Ya sabemos lo que es Es un peligro Eh... Está en mí, puseando, eh Eh... 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 Este auto muerto igual Se va a metido donde lo debía Venga bien Quiso deletear a la Kylen y... Pero claro, este tío te llega de todos los sitios Cuidado ahí Vale... Mira, mira, mira Eh... 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 Buena Es buenísimo Eh... Y mueras usted también Joder, qué bien Es que... La... La R, tío, los empuja un montón Entonces cuando tú inicias siempre busca ponerte detrás de ellos Tiras la R y los empujas a tu equipo O sea, los dejas ahí en la... En la vamos, bendidísimo Lo dejas en la miseria En las piaturas Vamos bien, hostia Esto pinta bien, eh, ahora Ayúdame, eh... Esta BN Dragón Lagarto, cabrón Mira, ni... Ni puto caso me hace Madre mía, que odio lo estoy cogiendo Y yo sé que lo juega bien, eh Pero está sudando el objetivo de una forma ¡Era un campesino, cabrón! Eh... Pues le pego una palestra aquí a tu hermano dragón Claro... No tiene sentido, vosotros son hermanicos No se lo quiere garchar Pues yo sé Quiero el buffo y lo quiero para mí Sobre niños ¿Me entendéis vosotros? Bueno, vete de... Al smite justo Venga ahí Estos son mis presas, eh Ah, tienen misero ahí Pues me llevo esto En el bolsillico Calenticos que están Eh... No me los robe Bueno, vamos genial, eh Wow, vamos... Ahora mismo vamos nosotros Muy, muy fuerte Estamos farmeando mucho Y teniendo mucha presencia Y nos estamos llevando muchas cosas también Así que... Dame esto, por favor Es que tiene muchísima AP, eh Esto quita 150 Y luego... O sea... Primero... La primera está 150 Y la otra 75 Ahí está bien Tío, barrio es matemático Es que yo no lo he dicho Aparte de... De buen actor y cantante De haber soy matemático En mis tiempos libres Respondo dudas del universo ¡Po! ¡Pegar, Char! ¡Pegar, Char! ¡Ah, se ve mucho! Está usted muerta igual, eh Me parece a mí Jejeje Mira, 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 mira ¡Que me lo roba el otro Golfo! Le he quitado toda la vida aquí Tres años pegándole Este va de leyenda, eh El cabrón Si es lo que digo Es que lo está jugando bien Si se ve a simple vista Pero... Está jugando de... De... Está jugando de... Hacer los objetivos Tres huevos El cabrón ¡Aureee! ¡Eh! 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 Se lo ha cubierto el Titanic Mira, mira, mira ¡Mira, mira, mira! ¡Pum! ¡Hala! Hasta otro cuarto Es así como funciona Es... El efecto sorpresa a este personaje Es la polla, eh Lo que ahora es que ahora se ve más Pero sigue siendo... Un brinco, ¿sabes? ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado, mi mica! ¡Que te garcha! ¡Que venga, que te garcha! ¡Claro, que te garcha! ¡Mira, mira! ¡Qué huevos, tío! Ahí el buen flash, coño Se lo hizo, eh Al final se lo llevó el Papá Noel Cabronete Pero bueno, está bien Las muertes son muertes son ricos Es que al Papá Noel no le sirve una mierda También es verdad Pero bueno, está bien Y eso me hubiese venido bien a mí Porque Aurelion ya va a overfit de cojones, ¿sabes? Bueno, yo también voy a overfit de cojones Para ser un jungla-tangue, pero... No sé, mejor que el support Siempre se llama otro, ¿sabes? Hay gente también que infravalora mucho el Fedeo en un tanque El Fedeo en un tanque El Fedeo en un tanque, en el mid-game Es la polla, ¿sabes? Cuando a un subcarry no tienen penetraciones ahí a saco Y te pones el vinagre Lo que puedes hacer en una teamfight Es bastante horrible Terrible, diría yo Terrible Te pego un puñetazo así En la boca esa de comer buenos namos Venga, vamos La gatica Y ya nos podemos acabar la mierda esta, eh Es que esto... Con este personaje es la polla Y con toda la P que tienen ellos Le van a hacer un... Me ha pillado en un momento armadura, porque no tengo nada Pero... No sé todavía si me voy a acabar el run-due O me voy a hacer un... Una... Armadura de los muertos de estas de las pollas, mi madre Madre mía, vaya el E te la ha pegado Tiene daño ese real, eh Bastante más que Kate, ahora bien ¡Uy, amigo! ¡Uy, amigo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Buente, mi madre! Y te la estás sacando Venga, bien Que peligroso Es que el tío este... La palabra es peligroso, Sobrenillo Es peligroso de cojones Pero es que es eso Puedes cargarlo en la misma línea Y saltar más lejos... Más lejos de... De lo que llega a su vista, ¿sabes? Entonces... Le efecto sorpreso ¡Tee! Yo morí ¡Darles! ¡Eh! ¡No llegó! ¡Se le ha llegado con el Stump! ¡Lo mataban, eh! Vamos a curarlo un poquitín Mira, mira Mira lo que me burro con el otro Lo habéis visto, ¿no? Mira como estoy ya de vida, chaval ¡Chaval! He estado una hostia Mira como estoy ya He estado encerrada ¡Estado encerrada! ¡Eh, eh! Viene el otro Se lo tiré un poco atrás Digo... No creo que lo chasé Pero sí, sí, joder La Barbie esa tiene huevos Más de los que... Más de los que yo contaba ¡Eh! ¡Ah, bueno! ¡Ah, va! ¡Tiene Garchan! ¡Ah, va! La Aurelio estaba... Está sin manaje ¡No! 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 La velocidad de ataque ya es cuando te pega ¡No! ¡No! Está usted un poco... Alejada del mundo Y demasiado... Demasiado cerca del odio Que desprende esa gente ¡A cara, Rakanberro! Este igual me lo vuelve a pillar por aquí, eh Lo destruí ¡Pas, lo tengo todo! ¡Ese tío está muerto! ¡Está muerto sí o sí! ¡Mira, mira! ¡Pum! ¡Ah, la media vida está fuerte! ¡No puedo usted hacer nada! ¡Que está escrito así! ¡Está escrito así! ¡Eh! Podría haberme ahorrado el ulti, pero... Quería asegurar la kill ¿La kill o la kill? Pero me lo podría haber ahorrado también, eh También hay que decir Lo he visto ahí, digo Te voy a reventar antes de que... Flasheo algo, no sé si tiene flasheo Y me haga perseguirlo como un cabrón Hostia Este sería el segundo de... De Roca Ese tenemos que hacérnoslo ¡No! Hostia, está llevándose mucha muerte ese tío, eh Va a ser un problema Al final se nos va a hacer un problema Sin muerte lleva ¡Oh! Darles muertes a un Jax No es producente Te pillé Te pillé ¡La barriñera! Pero no se ha aferrado la vida de esa forma ¿Por qué? ¿Por qué lo hace usted? Me hace sentirme mal apaleándola, eh Joder, como corre la golfa Cuidado, eh Guau, guau La maldita rubia se ha agarcado al final Vale Vamos tranquilamente Podría haberme ido antes con la E Pero quería esperar a que me tirase la carta dorada, ¿sabes? Porque si no me lo puedo decortar y... Me moriría ahí, eh Hay que controlar los CCs, sobrinillos Bueno, yo y Aurelion vamos de putísima madre Pero el resto flaquea un poquitín Bueno, vámonos Guau, ahí se nos muere esta ¿No? ¿No se muere? ¿Si lo hace? Lo voy a defender, pavo Al final se lo han garchado ¡No me hagáis esto, por favor! Y tenemos un Jaxborbidus ahí en todo ¡Me cago en la puta! ¡Que deje de darle a la torre, por favor! Lo acabo de tirar, eh A ver si la tira ¡Me falta daño! Es que se tira la puta ulti y se vuelve... Un puto tanque, tío ¡Muérase! ¡Por favor! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Que asco me esta dando ya! Da mucha impotencia, sobrinillos Cuando estas tirado a la torre y tu lo estas pegando con toi Y no lo bajas Y bueno, ya te digo que el personaje tiene buenos daños La vez que ese tío aprieta la R se te pone con... 200 resistencia mágica así por la cara, ¿sabes? Realmente... Nosotros tenemos buen equipo, eh Pero es que ellos también Tener, eh... Que tengan ellos en su mismo equipo Una Oriana y un Jax Eh, da bastante miedo Así que hay que tener cuidado con las teamfights Esto me lo hago yo Os podéis meter el dragón de montaña por el culo un poco Torre, sobrinillos No quiero que se alargue demasiado la partida porque... Ya os digo que tienen buen... Tienen buen equipo ellos, eh Mucho Tienen un poke tremendo con el real y... Y nidalei Después cuando entren en T-fight tienen a... A... A Jax y Oriana, ¿sabes? Podemos ayudar porque aquí se lian Ya se esta liando, eh Un aliado Debería haberme quedado pulsando Tom, quizás Pero es que... No voy a tirar la torre Buenas Debería haberme quedado pulsando Tom, pero no le hago daño yo Una mierda a las torres, eh O sea, no lo que se tira ni loco Y para ahí abajo ya está ¿Se escapa este señor? Oh, pero entra Gol Pues no sé, no las tengo yo todas conmigo en esta partida Ahora hay que ver cuando empecemos a hacer los 5 vs 5 Habrá que ver qué tal... Qué tal sale esto, pero... No sé A Aurelion parece que lo juega muy bien Si yo puedo hacer una buena iniciación y tal y... Puedes meterle un buen stun y un buen ulti Y podemos hacer algo, eh Bueno, es que nosotros también tenemos buen ley Tenemos Irelia, ¿sabes? Y Katelyn Que pegar un montón No, pero no se queda ahí, por favor Que ese tío está loco y está fedeado Qué asco de farolero No, voy a... voy a saltar ahí Porque este se va a quedar a pusear Y la va a matar, eh Y la va a matar Y la va a matar Te deje la va Te deje la va tranquila Eh... yo aguanto más, eh Joder Pero me baja, me baja un montón No, Irelia amica Eh Eh Uh, puñetazo Un puño en cada tetatada Vale Ay señor Se nos pone en contra la cosa Buah es que Que limba muy baja de fan tío Tiene 105 al minuto 28 Y no tiene apenas kills tampoco Ah prefiero esto Prefiero ahora mismo la reducción de enfriamiento Pero es que Me hace falta el solari eh Para parar un poco el daño mágico en área Que tiene No A estos los pillo yo por mis cojones Sobrinillo esa es la misión de hoy A la siguiente Quédese aquí conmigo Quédese aquí conmigo por favor Que le Le podría haber metido un flashe Sabes así rápidamente Y esperar que no mate Kelly Pero tiene muy poquillo daño ahora mismo ella No, no, no va a ser bastante para matarlo Es que lo que digo Lo que tenemos que tirar realmente del carro aquí Que vamos morbidísimos Somos yo y el Aurelio La flaca también va muy baja de maná de maná de farm Se nos muere Me muere Me muere Me muere Mico Aguanta Que va Aguanta una mierda Que van a aguantar La han pillado ahí La han hecho un bucan De La llevo yo Ya ves, claro Si, mira Tampoco te quieras tú Que ya llevo un farm de la hostia Pero Ya son 200 que llevas Que quieras o no De farm No es mucho Para el tiempo que Pero hostia Vamos parado con los 160 150 que lleva la flaca Y todas las muertes que lleva Ese Jax es un problema Ahora se nos pone un poco Esta arriba Esto Guay Va a nivel 17 el Jax Cuidado Cuidado con eso Bueno, los traeré Leon también También va a fedadirse Pero el Jax pega más que a Aurelio Amigo Gol Madre mía Vaya delete, chaval Te salvo No, no, no te salvo Es que tienen un daño Nosotros quitando a Aurelio Encarrecemos a Aurelio Totalmente de daño Por favor Me vas a matar mañana No funciona así Pero corre amiguito Te estaba salvando Y se salva Buen ulti Oh, que va Nadie cerra a los otros Bueno Se nos va la partida La mierda Sobre niño Es que le carecemos de daño Lo que digo Quitando a Aurelio Si el Aurelio está muerto No hacemos una mierda Yo puedo tanquear mucho Pero si no hay quien haga daño Os cojo a los 3 golpes Oh Hostia, salvo la partida Me va, nos salvo una mierda Pues si Si, si, salvo a Aurelio Defiéndeme, amigo Mira como zonea Que bien Que bien Era un campesino Y un campesino amable Buena Buena Tiene un triple Asesinato doble El ulti No, no ha llegado No ha llegado Pavo No, no está bien Si está aquí Para todos en la base ¿Me explico yo? ¿Cómo funciona la vida? No, no voy a llegar No, no, no Dejate, déjate Vamos a defender Hostia, pues Parecía que nos ganaban ya la partida Pero salí con dos cojones Y pillé a los 3 con la Y me lié a hostias con todos Y Con la pasiva Y las pollas en vinagre Lo aguantamos lo suficiente Pero No sé Vosotros como lo veis Sobre niño Pues yo lo veo bastante oscuro Esto ya Y mira que hemos empezado Que podíamos haber pegado Todo el snowball Pero Han llegado la escalamuza Y no ha faltado daño Ahora lo que tenemos que hacer realmente Si queremos tirar alguna posibilidad De ganar esto Es Farmear lo que podamos Así como estoy haciendo Y Intentar hacer tortugas ¿Sabes? Y que al menos Kaylin pueda empezar a Pillar dinero Y experiencia Yo sé si más adelante Hacemos alguna mierda Porque ahora mismo Tal y como estamos No creo que podamos ganar Ahí, mi locos Una teamfight Hostia, ¿por qué? ¿Habéis visto que estaba señalando Encima del bicho Y se ha salido la culpa Al otro lado? What the fuck Y poquistis Oye, voy a nivel 17 Yo realmente voy fuerte Pero es que mirarles Cuidado ahí Que se le están haciendo el varón Obvio Bueno, tampoco lo podíamos luchar Es que le sacábamos Dos niveles A nuestros top laner Tío Y eso no es normal tampoco Con un tanque jungla Pero bueno Y si logramos que sale Un poquito la cosa Y coge el nivel Y tal Quizá tengamos una oportunidad Vamos, Barry Voy a hacer el portal Tío Porque tal y como tenemos La cosa Empezamos la armadura Tal y como tenemos La cosa Nos va a hacer Mucha, mucha falta Un portal Si queremos aguantar Esto El tipo Suficiente Es que el portal Es un pedazo de ítem Coño Está roto Sí, pero Oye Que van Como tenemos Las cosas No hacemos una mierda Tarde Buena Madre mía Sin CC que vamos Que se quede ahí Golfo No me vas a correr más detrás Suya Vamos a zonear a esta tía Tiremos a Aurelion Abajo Le podemos hacer Dos Bites El Bites del Solari Eh, coño, coño LoL Ahí ha mirado Antes el mal He visto Venía Aurelion Se ve y después Se ha dado media vuelta Cabo, la puta Bueno, está bien Mira, se la ha garchado Hostia, esta también Se la garcha Bueno La Nidaleva 4-8-4 La Nidaleva No está haciendo nada Realmente Lleva muy poco Far para ser Nidaleva Llevo yo más con Zack No es normal La verdad es que El Real ya pega ¿Sabes? El Real con esos ítems Pega mucho Con el Maramune Y el arco ese Los cojones de penetración Y la hoja del rey Pega bastante Y es que nuestra Kelly No tiene apenas Apenas ítem todavía ¡Oh! Con los 3 nidores Tirados sobre nillos Si gano esto Vamos Tenéis que hacer Una puta estatua Una puta estatua Me hace Aunque No lo veo No lo veo posible Pero se está poniendo guapa La partita, tío Si podemos lograr Que se levanten los inhibidores Va, es que tenemos Hasta una torre tirada, tío Todo es que mal Que asco Que asco Eso llevamos morbidísimos Bueno, seguimos yendo morbidísimos Pero es que Muchos de ellos también Pero yo ahora lo que puedo Es tanquear una barbaridad Y meter bastante daño Eh, ¿dónde iba usted? ¿Dónde iba usted? ¿Dónde iba usted? ¿Dónde va usted? Mira, mira Mira, mira Lo has cagado ¿Dónde iba usted? ¿Dónde va usted? ¡Para olero! Muérete 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 Hemos recuperado Dos inhibidores joder ahora es cuando necesito yo unas cheerladys aquí sobrerillo y jugaría con más ímpetu, pero es que ahora es que nos van a estar tirando el elevador una y otra vez una vez llega a este punto el puñetazo de los dientes quería que te los llevase, me interesaba a mi dame esto, y esto también, me lo voy agarrando yo cuidado ahí, vamos joder, hombre no está perdida del todo, pero una vez te han tirado 3 inhibidores creo que nunca dan una partida en la que me tiran ellos 3 inhibidores primero y nosotros no llevemos ninguna torre de tier 3 esta muerto, si no salta para arriba, no saltes para arriba, salta para abajo que bueno eres tú, pago que bueno eres tú que te ha marcado ahí o sea, se murió Jack, se llama Gastor Flash, eh LOL, madre mía lo que le ha sacado hasta los huevos me tiró usted, no sé si lo sabe me da igual, si a mí me va a matar mañana esto es lo que tiene un tanto de sobrerillo te da estas posibilidades joder, hemos matado a Oriana ahí ahora tenemos que aprovechar eso, que Oriana baja joder, el daño que tiene haber visto, 3 cuartos de vida sin usar la ulti a la Kaelin, chavata vaya la Kaelin a la, a la flaca sabía yo ese salto eee, lo sabía yo oh, Barry Predictions tú, eee eee, sobrinico quídate la mano de la cara y mira la pantalla, cabrón que le tiraba un inhibidor, eh hostia, este inhibidor nos da la putísima vida nos da la, nos da la oportunidad, eh tu equipo ha destruido el inhibidor vamo venga, bien, joder ay, hombre, justo ahora apare tío, o sea, no hay que hacer overstate, tío si ya teníamos, no sé por qué se ha quedado ahí no lo entiendo si ya teníamos el inhibidor, ¿sabes? pero nada más que, bárbaros me ha quedado 50 segundos, ¿sabes lo que te digo? eee dame esto y voy a ponernos bien las cosas que nos vamos, sobrino joder, que nervios de partida, eh la daba, la daba casi por perdida, o sea realmente estaba algo resignado pero la partida estaba siendo huevo estaba siendo guapa pero coño, que no la hemos perdido que hemos, que no hemos llevado ni inhibidor, sobrino mira, ya han puesto también un ZZ rota en base, ¿sabes? que nos va a ayudar bastante a soportar la mierda ahora tiene el dragón anciano es que se están haciendo ahora todos los barones todos los dragones, ¿por qué? mirad como estamos, ¿sabes? o sea tenemos que estar defendiendo la base y es imposible que hayamos los cinco allí y el que vaya por suelto lo van a matar vamos, hay que aguantar amigos no creo que le quede mucho al inhibidor este, eh para ponerse en pie entonces era el momento de empezar una tifa cuando se le acabe el dragón a ellos ¿dónde es? o sea, no, si el barón ya se lo están haciendo o sea, el barón ya está hecho es lo que digo, como tenemos que estar limpiando la base me cago en la puta LOL que no funciona así cuidado, eh hay que jugársela, eh hay que jugársela, eh hay que jugársela, eh vamos, ¿de dónde iba usted? aunque tenga el dragón hay que jugársela a sobra porque si nos llegan a base ahora ellos con el barón mira, mira, eso es lo que no tenemos que dejar, eh nos rusean la base entera vale, bien le hemos matado a Jack, que es un pilar ahora mismo, eh y eso es genial porque si se le sacaba el barón y no le pueden sacar partido podemos ganar esto, eh lo que pasa es que si nos llegan ahora a base los 5 con el barón estamos perdidos arriba, minkos porque me voy a colocar por aquí en el yerbajo arriba un ZZ roto vuestro inhibidor se regenerará pronto vale, bien esto le va a crear aquí un push directo si lo pongo en la yerba de aquí para arriba lo que creo es un slow push, vale que eso haría que llegasen oleadas muy, muy gordas a la torre pero poniéndolo ahí logras que lleguen los bichos, ¿sabes? cada cosa tiene lo suyo y como tiramos la línea muy puseada pues lo ponemos ahí que le peguen los bichos directamente y ahora aguantar como jabatos luego no queda otra, eh ¡vamos Barry! ¿dónde están los cojones de los que tanto hablan? mira, mira donde los tengo joder lo que tanque hace, tío yo tengo más de 5k de vida, solo digo eso, eh me está viendo pero bastante que no funciona así me ha dado la carta, es que no lo he visto, si me ha dado y si me ha dado no me hace una mierda de daño también lo digo eh la Irelia debería matar a Twisted, eh vale, bien no hay forma, hay que dar un Twisted a Irelia buena, eh, esa es buena, eh darle eh el CC Chain que nos marcamos da bastante miedo eh, venga aquí ¿dónde iba usted, rubia? ¿dónde iba usted tan rápido? no me haga eso a mí, eh eh, vamos, vamos eh, esto cambia, cambia la partida eh, ¿dónde iba usted? ¡Madre mía! es que nos escapan los cazas a todos, tío esto va a tirar el... el de este, eh vamos, que... esa torre cae sola, eh Vamos Que ganamos Que felicidad Vamos Que teníamos 3 inhibidores en la basura Que lindo empieza a tener también ítems Vamos, vamos Vamos amiguito Es que estoy por comerme las lanzas Que podía perder usted, que me da miedo No puede hacer una mierda Eso cae solo también No, no, no Cuidado que aquí podemos hacer el throw Vale, es el momento Dale, 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 dale Dale a la torre Yo os protejo Madre mía lo que quita la Oriana ya Vamos Joder Ladrillo, ladrillo Sobrinicos ¿Cómo estamos remontando esto? Sí, sí Nos vamos a quedar aquí porque El ZZ no lo van a querer tirar No se pasa usted de listo No se pasa usted de listo Lol Le he salvado la vida con el Solari Chaval Mirad lo que le ha pegado Mirad lo que le ha pegado el Solari Que le acabo de salvar el culo al lagarto Chaval Y no se le va a tirar Pero he visto el busto que le ha pegado la Oriana Digo, hostia Y justo se lo tiré pues Le hemos salvado la vida Pero mucho Hay cuánto me quiere el lagarto Me siento adorado Y es por eso que me lo he hecho A veces un ítem sobrinillo te da una partida Vale, ya se va a tener que quedar ahí un rato A ver, a mí por favor El Red Que lo quiero yo Eh, a mí me va a hacer una mierda Vamos Viene Aurelion ¿Dónde? Eh, tanqueo la puta vida Solari Ah, bueno Te lo ha sacado, Barry, cabrón Lo tiré todo Tiré ahí el Rangui En el Solari LOL Que huevos tengo Dadle bien No Barra millita Joder lo que pega este tío Eh, está, está Fokker, eh ¿Qué es ese aquí conmigo? ¿Dónde va tan lejos? Vamos ¿Qué hemos ganado, pavo? Eh 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 Madre de Dios Como gane esto no me lo creo yo ¿Qué hemos ganado? Eh, que ganamos, que ganamos Claro que ganamos Que nos sobra tiempo Dale a la torre, dejado de mierda Eh Fuera, sí, pesado Venga, ahora Dale a la torre, coño Ya Dale, dale Yo tanqueo Me estoy depilando Me estoy depilando los cojones Con los láseres No hace una mierda Eh, está saliendo la Oriana y todo, eh LOL 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 Que no acabamos Vamos Vamos Buena Barri LOL Que no acabamos Pavo Nos la vamos a tener que jugar a otra team fight, eh Que asco Que rabia Quiero ganar esta partida más que nada en este mundo sobrino Pensaba que nos daba tiempo, eh Pero no, así, así Te voy a hacer el payaso, por favor Que me da ataques y me da la risa Buah, que bajón, tío Pensaba que ganábamos ya la partida Me cago en la puta Eh No lo, no lo matará, ¿no? Lo ha matado, pavo Bueno, bueno, también ha muerto el Jazz Venga, hostia, que bajón Que nos quedábamos cuatro y me he visto muerto ya Hostia, sí, sí Lo inter... Buen intercambio, o sea, cambiar el Papa Noel por... Por el farolero, madre de Dios Sí, sí, hay que ir callando Que además le están dando a todos los minions a la torre Los winnions Lol, si estuviese aquí a Aurelio los pillaba, tío Pero con estos dos los van a matar Ahora que salte real, pega el saltico para atrás Me deja vendido Me mete la otra en combo con la bola Y empieza a pegar más y con el real Me folla No creo yo ahora que forzar un Baron No salga demasiado Porque lo que realmente va a ganar Va a ser una teamfight que queda aquí O sea, ya Con todo abierto como lo tenemos un Baron Tampoco nos va a dar demasiada ayuda Bueno, a ver, siempre ayuda, ¿no? Pero me refiero a que... Mira, hostia, la pillan, tío ¿Y se salva? ¡Lijadlo! Pegadme a mí si tiene un huevo El bendito Randuin ¡Cómo lo quiero! ¡Vamos! ¡Buah, chico zoneo! Me estoy pegando aquí, chaval ¡Venga, pegadme a mí todos! Si no podéis matarme No lo veis Soy inmortal Se ha tirado a limpiar, ¿eh? El fajit ¡Darle, darle a ese! ¡Darle a ese! ¡Joder, qué nervio! Estamos fuckers ahí, ¿eh? ¡Buah, perdemos, tío! ¡Perdemos, tío! ¡Me cago en su puta madre! ¡Perdemos! ¡Lor! Y yo pensaba que estaba ganado esto, ¿sabes? Y no nos dio tiempo ¡Me cago en la puta! ¡Vamos! ¡Qué polla va a estar perdido! ¡Me cago en la puta! ¡Te reviento! ¡Dale, Aurelio! ¡No me hico! Bueno, yo no puedo más ahí, ¿eh? Una cura y volvemos ¡Vuestro inhibidor ha sido destruido! Tío, te he tenido que irse a defender la base ¡Buah! ¡Buena! ¡Se muere! ¡Eso! ¡Qué o habéis venido arriba! ¡Vos habéis venido arriba y es vuestra muerte! ¡Es vuestra muerte, cabrón, eh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Sobre ello! ¡Ahora sí lo veo, eh! ¡Ahora lo veo más que nunca, de hecho! ¡No da tiempo incluso a rusarnos el elde! ¡Y a tirar, eh! ¡Lol! ¡Lol! ¡Madre mía! Creo que en la partida he estado más seguro de perder y de ganar más veces, ¿eh? ¡Ha sido un constante! ¡Vamos, vamos todo! ¡Vamos todo! Deberíamos de poder acabar esto, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Cincuenta! ¡Más de cincuenta minutos de partida que llevamos! ¡Pavo! ¡Estoy que me va a dar algo ya! ¡Aaah! ¡Póngale huevo, boludo! ¡Póngale huevo, pinche culiao! ¡Vamos a rusarle la base! ¡Ah, no! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Esta es! ¡Muera ese golfo! ¡A que me tire un poco hasta lo muevo! ¡No se va a morir! ¡Ey! ¡Olo! ¡Que nos ha troleado! ¡Que ha salido el inhibidor! ¡Me cago en la puta! ¡Nunca he visto tanta mala suerte! ¡Vamos, eh! ¡Mira! ¡Como no acabemos por el inhibidor! ¡Eh! ¡Sí, acabamos! ¡Sí, que acabamos! ¡Que era broma! ¡Que sí, que acabamos! ¡Me cago en la puta! ¡Acazoneo! ¡Darle! ¡Darle! ¡Dar! ¡Lol! ¡De las partidas más épicas que he hecho en mi vida, tío! ¡Me cago en la puta! ¿Cuántas veces he dicho... ¡Ah! Ya hemos perdido. ¿Cuántas veces he dicho... ¡Ah! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Y ninguna se cumplía, tío! ¡No me lo entiendo! ¡No me explico cómo ha sucedido esto sobre niños! ¡Pero joder! ¡Que de las mejores partidas del canal, sin duda, eh! ¡Coserme a likes, cabrones! ¡Si os gustan las partidas, eh! ¡Porque a mí me encantan! ¡O sea, me gustan! Esto a mí me acorta la vida. Estas partidas, lo digo en serio. Si ya me esfuerzo en acortarme la vida a base de cervezas, pues... Estas partidas me quitan más. O sea, cada partida que juego me quita un año de vida. Lo digo en serio, tío. ¡Joder! ¡Ah! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Estas son las partidas que me encantan. Pues, el acabo. Y claro, aún no las he subido. Cuando las voy a subir, digo... ¡Ah! ¡Vaya partida! ¡Le voy a subir a mis sobrinicos para que lo disfruten aquí y lo pasen bien! ¿Por qué es que lo vais a pasar bien con esto? ¡Joder! ¡Lol! ¡Tagicardia y todo estoy teniendo! Bueno, sobre ello. Vaya... Vamos a irnos ya que... Hostia, ya ha sido mucho para mi body, macho. Estoy... Estoy... Estoy radiante ahora mismo. Bueno, cabrón. Espero que lo hayáis disfrutado como mínimo la mitad que yo. Y ya estaría bien. ¡Joder! ¡Vaya partidón! ¡Venga, amigos! ¡Hasta luego! ¡Madre de Dios! El condón de Piccolo, todo lo que da de sí. ¡Eh!